Sócrates cuenta que su profesión la heredó de su madre. La madre de Sócrates era partera y él también dice que es partero, pero no de cuerpos, sino de almas. Su vocación es ayudar a parir a las almas sus bellos pensamientos, así lo dice él. El docente, el guía, no es el que impone sus propias ideas en el otro, en el que deposita su propio contenido en el otro, sino el que ayuda a parir lo que el otro tiene adentro, a desplegarse, a que llegue a su plenitud, a que llegue a la mejor versión de él mismo. El docente, el guía, es sólo un ayudante que no impone lo suyo, sino que ayuda al otro a desplegar lo propio. En griego, el arte de hacer parir se llamaba mayéutica, por eso Sócrates dice que su método es la mayéutica. En castellano se llama obstetricia, que viene del latín obstare, que quiere decir aprender a esperar. El buen guía, el buen maestro, no acelera el parto, sino que, como los buenos obstetras y las buenas obstetras, sabe esperar el momento oportuno.